No nos queda más que seguir cuidándonos, eso es por ahora lo único que tenemos a mano. Sebastián Salas, la verdad que fue resonante también este fin de semana lo que se dio en torno a la desaparición de Abigail. Porque es fuerte, ¿no? Lo que se determinó con esta imputación ya. Claro, el viernes alcanzamos a comentar que estos dos detenidos, estas dos personas que habían sido aprendidas en los rastrillajes del martes, en aquella canchita de fútbol donde los perros marcaron algunos rastros, pero que finalmente no se encontró nada. Nosotros hablamos con el abogado el viernes. Claro, exactamente, y nos confirmaba justamente que habían sido imputados, imputados por femicidio. Claro. Lo cual no es un tema menor también la calificación que tienen, porque no les imputan el homicidio simple, les imputan que hubo un contexto de violencia de género en el posible asesinato de Abigail. Ahí le decimos posible porque la verdad es que no hay rastro, ni el paradero de ella viva, ni de su cadáver. Pero bueno, la fiscalía cree tener pruebas para sostener que esta chica ha sido asesinada más allá de que no encuentren el cuerpo. Pero también el viernes por la tarde surgió otra novedad, que es la detención de una tercera persona implicada en la causa. Un hombre que fue detenido en un allanamiento en el barrio Bombal de Ciudad. Está identificado como Vicente Chumacero, tiene 42 años y también está imputado por femicidio en la causa. ¿Qué es lo que nos dicen? Bueno, aparentemente él es el que estuvo en las últimas horas con Abigail. ¿Con qué pruebas lo sostienen? Todavía no sabemos. Si trascendió, y ahora podemos echar un poquito de luz en ese sentido, ¿cuál es la situación de estas dos primeras personas que fueron detenidas imputadas? Recordamos que a ellos los conocen como Fido y Chupete, es el apodo que tenían en esa zona del barrio Sargento Cabral de las Heras y las inmediaciones. En realidad se llaman Claudio Armando Díaz y Martín Ezequiel Márquez. Este último es Chupete y este último es aparentemente el que empieza a echar luz en el caso. A ver, recordamos que el caso Abigail se está investigando en la justicia provincial, lo que primero una averiguación para ERO, hoy ya es una causa que se investiga por femicidio, y también había un expediente en la justicia federal que investigaba una posible trata de personas. El dato surge ahí, en la justicia federal, porque este tal Chupete, Martín Márquez, tenía intervenido su teléfono por una causa narco. Recordamos que estas dos personas son señaladas como narcotraficantes, según la información policial que hay alrededor del caso. Él tenía intervenido el teléfono y aparentemente hay una escucha donde él habla con una pareja, donde esta pareja le recrimina que había estado con Abigail en esas últimas horas y donde aparentemente Márquez allí habla de que la habría asesinado. ¿Cuál sería el motivo? Bueno, aparentemente Abigail se habría quedado en esas últimas horas que estuvo con él con una droga que no le pertenecía a Abigail. Ya sabemos que ella tenía un problema de consumo de estupefacientes. ¿Y por qué termina pegado Fido, que es el otro detenido, Claudio Díaz? Bueno, porque aparentemente él era el dueño de la droga. La información policial dice que Fido era un narcotraficante y Chupete era quien le vendía la droga, era el dealer de Fido. Por esto estas dos personas terminan vinculadas al expediente y esta es la prueba clave con lo que la Fiscalía hoy puede decir. Más allá de que no encontremos el cadáver, Abigail fue asesinada. Y la situación de este último tercer detenido que, según dicen, es quien estuvo también en esas últimas horas con Abigail Carniel. Así que se encamina lamentablemente la situación en un femicidio. No se hicieron mayores rastrillajes, así que no hay datos concretos de dónde podría estar el cadáver. Lo que marcaron los perros en la jornada del martes y el miércoles, bueno, puede ser que Abigail haya estado en sus últimas horas en esa cancha de fútbol, en ese container, pero esto no quiere decir que el cadáver, los restos de ella, estén ahí. Lo pueden haber llevado a otro lado tranquilamente y en esto está trabajando la Fiscalía por estas horas para tratar todavía de esclarecer un poco más esta investigación que ya lleva más de un mes, porque fue el 15 de abril la última vez que la vieron con vida a esta joven de 18 años. Bien, Seba, gracias.